Sobron Ah si rayo, que pendejo. Mira salio, salio, salio. Ah no, no, no salio, no salio, no salio, no salio, que mierda. Pero si me dices que yo no lo tengo, what the fuck. Pues cógelo. A lo mejor este crafteado wey, pero cógelo como quiera por si acaso. No, verdad, verdad. Ya lo que asquerosidad como le dice, crafteado. Ay puñeta, me he oído. Ese cabrón. Ese cabrón como esta viendo el hacker este. Cuando el cabrón lo mata, mata un cabrón bien de orejo ahí. Bien, bien de esto, bien, bien pillo ahí. Guau, guau. Aquí se vino para dos cosas, a celebrar. Y cuál es la otra. Joder. Alex, put some music for this guy. Cabrón. A verle, put toda la música ahí. Empuza a joderle ahí. Sí cabrón, voy a, voy a traerle, voy a traerle conseguirlo a 10p. A ver si lo encuentro. Ah, el qué, cómo? El de eso, voy a traerle conseguirlo a 10p a ver si lo encuentro. Ah. Mira, ya, ya me lo van a vender. What the hell? Se vivir cabrón. Que cabrón. Ojalá que se te caiga en internet. Bueno, bueno. I have system, otro más. Invite for system. Me invito a otro, vengo ahora. Vale, vale. Vaya, vaya. No sé si tengo algo ahí, déjame ver si tengo algo ahí, joder. Ah, mira, dame las estrellas, me das estrellas y ya. Ah, estrellas, estrellas, estrellas. Con estrellas está bien. Me das cinco, con cinco estrellas ya me pagaste porque... Te voy a dar 10, te voy a dar 10. Cojones, 10. No, pero no, no, uno por uno. Con cinco, con cinco ya hago 10p. Si. Ah, con cinco, todo ese 10. Ah, verdad. Pues está bien. Él con 10 hace 10 peludas ahí. 10 peludas. Me invito a otro cabrón ahí, cojones. El que me invito primero fue el que le cogí el de esto, porque al otro le respondí primero, pero el otro se jodió. Eje. Eje. Está cogiendo ahí. A soltarle los 10p. Está cogiendo ahí el Sunshine. Empezando ahí. Ya lo... Tre... Ya lo cabrón. Mira a este pendejo. Ni que es... Whole set for 20... For 35. Ya para el carajo, coger huevos. No, no, no. Ya, ya lo compré, ya lo compré. Ya lo tengo. Deja. Acho. Sí, sí, si. Ya para el carajo, coger huevos. Ay, pue, ya. Me jodió, je. El cabrón inmediato, inmediato, inmediato El cabrón viendo que Quiero el System Que él está buscando Que él más que los System Porque obvio que tiene lo demás No, yo voy a grabarle eso